¡MIGA NOOOOOO! ¡Ah! ¿Mod de qué, Mark? ¡SIZAAAAAAA! ¿Cómo que gato se aficionó en una pared? ¿Cómo así? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¡HASTIA! ¡No te puedo creer, tío! Justicia No, si, en primera persona no No se esperan, wey No se esperan, wey ¡Hasta la verga! ¡Hasta que no se formen todos, no me quito, wey! ¿Quién se frenó, wey? A ver, fórmense, wey ¡Cállese, señora! La historia, pero super editado María del Mar YT Gracias por el follow ¡Qué buen servicio! Y si le doy fotitos de patas, no me deja ¡Excitante! Soy intelectual, muy inteligente ¡No! Escogiste ¡Oh, boy! Fue el peor comentario que pudiste haber hecho porque ¡Qué rico, panochón! Se llevan sus fotos de patas ¡No, déjalas! ¡Corre, pelota, corre! ¡NOOOOOO! 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 Ok, son cuatro, son solo cuatro, son solo cuatro Son solo cuatro Manténganlo presente cuando maten Sigilencio, 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 sigilencio ¿Qué haces, cabrón? ¡Qué puta! ¡Hija de puta! ¡Ay, mon! Es que eres un pendejo ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Puta mierda! Más tarde, esa misma noche Si más adelante ¿Quién ya...? ¿Venga, pa', que sepa, que te quiero, como un buen torero? No es cierto Ya no está arriba A la madre hay un chingo abajo A la madre quien saque el clip al Cristo de ese verga Puede que le mocharon una pierna a ese güey Si güey, pero tú Fue el delta güey ¿Yo qué? ¡Hijos! ¡Qué malo! ¡Pásale! 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 ¡No! ¡Era para el otro lado! ¡Qué mierda! ¡Qué maleta! Creo que hay que hacer de Grysan 14, ¿no? ¿Qué puedo con esta bomba? ¿Qué? Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Ok Putísima madre güey Ahí vamos A huevo, huevo, huevo Planeado ¡No! Precios pendejos Si tú crees cabrón ¡Pérenme! Déjenme meto la banana ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! Neta, si está chingón güey Me lo estuvo mame y mame Bueno ¡Es tiempo de morgonzar! Me estuvo Me estuvo diciendo de más El pinche Saúl Como El Saúl me estaba dice y dice güey Amor Estaba mame y mame con ese juego iba a decir me lo recomendó yo creo que la hago yo creo que si llego y si y si pisi aguanta esta parece el que se apuntó esto por las buenas o por las malas wey o la mala carla no la pudimos haber buscado son cuestiones kevin vamos a presentar lo más épico voy a enseñar mis dos huevos y mi pein en directo de haber retinado el escopetato el escopetato el escopetato el escopetato lo maté lo maté eso fue una doble kill el mago enmascarado lo logró de nuevo mister calvo tetón no mames no mames no mames no mames no mames no mames